Mis señores, desde el uncomponente de la misa, que nos hagan en cuenta de que con la iglesia se hagan por eso, como la iglesia y la iglesia, porque soy el hombre y la iglesia. Los venceros. Los venceros a la iglesia. ¡Lo venceros! Y lo venceros a la iglesia. Nos vemos en este momento. Nos vemos en este momento. Nuestro venceros a la iglesia. y es que hay parte. Entonces hay diferencia. La segunda venida de Jesucristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y los recibió una nube que lo ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba Se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Y los cuales les dijeron Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo Así vendrá, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo Así vendrá, dice el Señor Así, así como se fue, igualito va a venir La segunda venida de Cristo, Nisjá entonces Antiguo Testamento, profetizazca La segunda venida está profetizada en el Antiguo Testamento Los santos profetas hablaron de la segunda venida de Jesucristo, sí Y en el Nuevo Testamento ha sido prometida En el Nuevo Testamento nos ha prometido que él iba a venir En Juan 14, 1 al 3 hay una promesa Dijo que él iba a venir, que él iba a regresar Apóstol Pablo también en sus cartas dice que él vendría A recoger a su iglesia Y luego dijo que vendría también por segunda vez Aquí en el Libro de Hechos Hechos Libro de Jesús Jesús les convocó al Monte de los Olivos Ahí tenían que reunirse Versículo 7 ¿Cuál es la pregunta que hacen en el versículo 7? Les dijo O en el versículo 6 ¿Destaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es la pregunta Ahora la respuesta El versículo 7 Les dijo No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad Es la respuesta de Jesús Es la respuesta de Jesús A la pregunta de los apóstoles Apóstoles Tapuricunco Pueblo de Israel Es la respuesta de Jesús Entonces Entonces ¿En qué estaban pensando los apóstoles? Los apóstoles estaban pensando en la restauración de Israel Porque Israel en ese tiempo Estaba bajo el imperio de Zoma Y Zoma, imperio Zomano Y en el tiempo de que los judíos y los israelíes Estaban en la restauración de Israel Y Zoma, imperio Zomano Entonces Los preocupaciones no se han visto Y Zoma no se han visto en la restauración de Israel No se han visto en la restauración de Israel Como israelitas ¿Cuándo vas a liberar? ¿Cuándo vas a poner otro como rey de Israel? ¿Cuándo vas a restaurar señora Israel? Porque Israel en ese tiempo estaba bajo el imperio de Roma Israel Era como esclavos de los romanos Entonces Ellos están muy preocupados Ellos ya no más querían la restauración de Israel Entonces ellos están pensando en la restauración de Israel Ya no más Todo israelita pensaba eso Eso era la preocupación Los romanos les oprimían Los romanos les oprimían Le hacían sufrir Como esclavos a los israelitas Entonces en otras palabras La pregunta sería de los apóstoles ¿Cuándo nos vas a liberar? ¿Hasta cuándo vamos a ser sumisos a los romanos? ¿Hasta cuándo nos van a controlar los romanos? ¿Hasta cuándo nos van a dominar los romanos? ¿Cuándo nos van a controlar los romanos? ¿Cuándo nos van a controlar los romanos? ¿Qué les responde? Jesús les dice Ustedes no tienen por qué saber Les dice Ustedes no tienen por qué saber Van a venir tiempos Sí, van a venir tiempos Pero ahora no Entre tanto les dice No, entre tanto Se debe de predicar el evangelio En todas las naciones O sea, mientras llega el tiempo De la restauración de Israel Mientras llega el tiempo De la liberación de Israel De los romanos Ustedes deben ir a predicar el evangelio A todas las naciones Primero es eso No chaitanin Antes 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 Se debe de predicar el evangelio En todo el mundo Por eso Versículo 8 va a decir Versículo 8 dice inmediatamente Pero recibiréis poder No, mira lo que dice el 7 No, mira lo que dice el 7 Les dijo No os toca a vosotros saber Las, los tiempos O las ocasiones Que el Padre puso en su sola potestad Continúa, mira lo que dice Pero Pero quiere decir Antes ¿No? Antes Aquí dice Pero Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la Tiesa Primero es eso Entonces Con esa Respuesta Les dijo Les dijo Les está diciendo Que antes de su restauración De Israel Primero se debe Predicar el Evangelio Antes de su restauración De Israel Primero va Suceder Una serie de cosas Primero va Suceder Cosas Una serie de De cosas Entre ellas Por ejemplo Es la más importante El surgimiento De la Iglesia Eso es lo que Está diciendo Jesús La Iglesia Va a surgir La Iglesia Va a nacer Iglesia Nacimiento Manta Iglesia Entonces Primero Iglesia Antes De la Restauración De Israel Ni bien Terminó De decir Eso ¿Qué pasó? La Biblia Dice Que fue Levantado Al cielo Y los Disípulos ¿Cómo quedaron? Me imagino Que estaban Asustados Estaban Atónitos Porque Jesús Fue Levantado A los cielos Los discípulos Los discípulos Los discípulos Palabra de Dios ¿Qué están mirando Al cielo? Al cielo Este mismo Jesús Que ha sido Tomado De entre vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis Visto ir Al cielo Mira lo que dice Es que Así vendrá Así vendrá ¿Qué significa esto? Que así vendrá Significa que Jesús Vendrá Así como se fue Con la misma Carita Vendrá Con las mismas Marcas De los clavos Porque Paiguna Porque Maquishning A la clavaza Carga Clavos Juan Kikin Uyayo Kikin Chay Marcas Nio Cutimonga Así vendrá Kikillanta Cutimonga Señor O sea Paimana Cambiancho Él no cambia Ni va a cambiar Él sigue siendo Igual ayer Hoy Y por los siglos De los siglos Entonces Paimin Cutimonga Ajinata Él va a volver Con el mismo cabello Con la misma Carita Con las mismas Marcas De los clavos Porque dice La Biblia Claramente Así vendrá Y todos los que Están vivos Podrán ver Venir Porque en Apocalipsis Capítulo 1 Verso 7 Apocalipsis 1 7 Dice así Y aquí que viene Con las Con las nubes Todo ojo Lo verá Los ángeles Le dijeron A los discípulos Así vendrá Y aquí también Dice lo mismo Todo ojo Lo verá Y los que Lo traspasaron Y todos Los linajes De la tierra Se lamentarán Por causa De él Si Amén Todos Se lamentarán Llorarán Gritarán Porque vendrán Venir Al Hijo Del Hombre A Jesucristo Vendrán Venir Así Así como Se fue Dice La Palabra De Dios Dice Que harán Lamento Porque De cien Van a Reconocer Que aquel Que vino Hace un Tiempo atrás Él era Jesús El Hijo De Dios Él era Enviado Por Dios Su único Hijo Que vino Por amor A la humanidad Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en Él Cree No se pierda Más Tenga Vida Eterna Ese mismo Jesús Vendrá Y la gente Dice que Lamentará Que Él Fue Quien vino Antes Pero ya No vendrá Como niño Manaña Guajinacho Jamonga Pai Manaña Jamongacho Magachico Pai Manaña Jamongacho Tjogaiguchico Manaña Pai Jamongacho Guatecmanta Clabachico Cruzpi Clabasra Canampa Pai Manaña Jamongacho Jizcapel 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 Chulaiguchico Humangman Mananya Jamongacho Pai Como Zunahina Pai Jamonga Sino Como Zay De Zay Jamonga Como Señor De Señores Tuk Tuk Yate Ininguan Jamonga Pai Iskai Kaj Kut Timoyinimpi Primer Jamoyinimpi Gari Jamorga Wawitaman Tukus Papai Jamorga Wawitaman Tukus Papai Maria Huixan Man Ya Corga Maria Huixan Te de la Gracia Utilizaz Pakarga Pero Kunan Kais Kaj Hamoyinimpi Jamonga Tukuz Y Kunan Kuta Tukuz Hay Tiempo Caus Zunah Hamusha Tazik Kongangu Chaitan In Dios Paj Palabran Ya No Vendrá Como Niño Para Ser Azotado Para Ser Herido Para Ser Molido Por Nuestros Pecados Ya No Vendrá A Morir A Ser Crucificado En Si No Vendrá Como De 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 Señor Señores De Señores Vendrá Para Castigar A Los Malhechores Porque Dios Es Justo Porque Al Que Peca Dios Aplica La Ley Y Su Ley Es La Palabra De Dios Es Su Palabra Entonces Todos Lamentarán Dice Y Verán Venir Si Todavía Vas Estar Con Vida Si Todavía Hau Shange Seguramente Can Zikungi Hamushakta Can Zikungi Hamushakta Can Wagarikungi Lamentakungi Porque Porque Paimana Zapancho Hamonga Hamonga Iglesián Huan Kuska Chai Iglesián Okupita Posiblemente Kanga Chaipi Mamaygi O Kanga Chaí Hamukuna Okupi Kanga Hermanoi O Maigen Familiai Parientei ROSE Es Posible Que Tu También Si Estás Con Vida Todavía Para Ese Tiempo Vas a poder ver a Jesús y por detrás de Jesús vas a poder ver tal vez a tu madre Tal vez vas a poder ver a tu esposo, a tu esposa si tú te quedas del arrebatamiento Y si no te vas en el arrebatamiento unos se van a ir otros se van a quedar Es posible que tú veas venir a tu hijo o como hijo tal vez es posible que tú veas a tu padre A tu madre venir entre la multitud con vestiduras blancas Venir en su segunda venida de Jesucristo Y es por eso Es posible Porque en Santiago capítulo 4 versículo 4 dice O almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que se hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios Y Jesús vendrá a desmenuzar, a castigar, a echarlos al lago de fuego, al infierno A todos sus enemigos quienes no quisieron obedecer, quienes no quisieron hacer caso La palabra de Dios, quienes no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas Zacarías capítulo 14 versículo 4 dice también claramente Dice que vendrá y pondrá sus pies al monte de los olivos Pero si Jesucristo Si, porque dice la Biblia claramente Que pisará al monte de los olivos Pero si Cristo mora en tu corazón No veremos venir Sino que vendremos con Él Entonces hay algo importante Antes que sea demasiado tarde Porque tiempos Cualquier momento Hay gran sorpresa a nivel mundial Cualquier momento Iglesia ojariza Porque Porque Pero aún todavía peores cosas pasan Peores cosas todavía Peores cosas que hay en el mundo En el mundo En el mundo El que a mí viene No le echo fuera, no le rechazo Jesús te hace una invitación Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados Yo os haré descansar Mateo 11, 28 Si no estás en Cristo es posible que tú veas venir A Él, por eso también como te decía es posible que tú veas A alguien de tus conocidos Tal vez es posible que veas venir con Cristo Es posible que veas venir a tus amistades, amigos, familiares Quienes se fueron en el arrebatamiento para siete años Siete años en el cielo Después de siete años vendrá Jesús a la tierra Sus pies pondrá a la tierra Al lugar donde fue llevado Al lugar de donde fue levantado en las nubes Al monte de los olivos Dice la palabra de Dios ¿En cuál grupo estás tú ahora? Hay dos grupos En el grupo de los que se van a ir Y en el grupo de los que se van a quedar ¿En cuál grupo estás? ¿En el grupo que van a venir con Jesús? ¿O en el grupo que van a ver venir a Jesús? Con toda su iglesia, con todos sus santos Quienes fueron levantados en el arrebatamiento ¿En cuál grupo quieres estar? ¿En el grupo que van a ir con Jesús? ¿En el grupo que van a ir con Jesús? Con una oportunidad Nadie va a decidir por vos Nadie te va a obligar Que tú creas en Jesús Tú tienes que tomar una decisión Nadie te va a obligar Ahora decides Ahora tienes que decidir Lo que vas a decidir ahora De eso va a depender Tu futuro Que te vayas en el arrebatamiento O que te quedes para la gran tribulación Durante siete años Y que veas venir a Jesús Con los que se fueron en el arrebatamiento Tú decides ahora Pero ahora es tu oportunidad Ahora hay tiempo Todavía estamos en el tiempo de la gracia Hay tiempo todavía para acercarse al Señor Y Él te ofrece Perdonarte, salvarte y darte vida eterna Jesús te ofrece Salvarte y darte vida eterna Es un regalo la salvación Los decibes o los rechazas Tú decides Tú decides ¿Qué vas a decidir? Sería bueno que decidas Recibir la salvación Antes que sea demasiado tarde Vamos a orar Vamos a orar Bendito Dios Padre Santo Gracias Señor Palabra y Manta Palabra y quefa Dios statai Para chiuaigo Tu que ma y mana Manda nambanta Guilla huaigo Señor Imá kunach Suceden an manta Pasan an manta Cáunca Hay jamu Guataspipis Chayamushen Señor Días difíciles Chayamushen Señor Tiempos difíciles Tatai Mañaricoigo Señor Guacayachoaigo Iglesiaiguita Pero mana Ganpe Creat Kun atape Señor Espíritu Santo Gan conbence Pero�� Para alguna manta Depende Señor, desilena como un mazano desilena como un señor pero mañana con el Señor y todos los que tienen que servir Señor, chai tú que es una masis chai tú que pica una chusma nagan pica y en tu mamás que nada, la espiritualidad Espíritu Santo, vean a convencer Señor ama chinkai man zipunangupak ama ninalaurai man uich oigus nakanangupak ama castigas nakanangupak maipachachari kutimungi iskai kutimuiniigipi Señor Chaypacha Bendice Itatay Iglesia Iguita Bendice Itatay Tukui Pueblo Tukui Zunamasis Bendice Padre Santo Gracias Señoras Amén